Música Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Usted nunca imaginó que el canto me le daría De tanto mirar sus cuadros aquí en tierras vecinas Me di cuenta que pinto música como la mía Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Don Figari, compañero de la vida Luchador de la hermosura por toda la tierra mía Don Figari, compañero de la vida Hay que ver con qué dulzura Pinto usted la raza mía Rompe la loca, rompe Parte y madera, madera Dale a la lonja, moreno Que resuelven los candombes Por fin no les va Ay, querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Hoy me embarga la emoción y se acorta la poesía La música y la pintura andan por la misma vía Usted pinta la emoción, yo versos con armonía Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Don Figari, compañero de la vida Luchador de la hermosura por toda la tierra mía Don Figari, compañero de la vida Hay que ver con qué dulzura Hay que ver con qué dulzura Pintor de la raza mía Rompe la loca, rompe Pache y madera, madera Dale a la lonja, moreno Que resuelven los candombes Por fin no les va Rompe la loca, rompe Pache y madera, madera Dale a la lonja, moreno Que resuelven los candombes Por fin no les va Que resuelven los candombes Por fin no les va Que resuelven los candombes Por fin no les va Que resuelven los candombes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!